Afortunadamente de manera presencial ahora para todos porque era una inquietud permanente el hecho de tomar clases virtuales y bueno pues con los alumnos de nuevo ingreso muy importante ahorita actualizarlos porque pues los dos últimos años estuvieron también de manera virtual y bueno pues vamos a esperar que podamos regularizar rápidamente la situación con nuevo ingreso y para los actuales bueno que tengan una preparación adecuada ya en aulas, en laboratorios y talleres para que puedan sentirse más tranquilos y más a gusto con los conocimientos que cursan aquí. En esta ocasión estamos recibiendo menos de la meta realmente, esperábamos alrededor de 600 alumnos y estamos llegando a 500 alumnos en las ocho carreras del instituto. Tenemos las carreras de ingeniería informática, ingeniería electromecánica, ingeniería industrial, licenciatura en contaduría, ingeniería en innovación agrícola sustentable, la ingeniería en gastronomía, gastronomía propiamente y me está faltando ingeniería forestal. Tenemos que iniciar con pilas recargadas porque ahora se necesita que trabajemos fuerte y arduo para dar los resultados que está planteando pues toda la sociedad y el propio Tecnológico Nacional de México.